Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo El día de hoy quiero mostrarles cómo tejer este chial triangular tan bonito miren que tiene un montón de huequitos y simplemente se teje con puntos altos y cadenetas super sencillo, ganchillo número 6 vamos entonces con el material y por supuesto con el procedimiento miren que lindo está bueno bueno aquí está el material Fashion Cotton Light and Long de Rico Design son 50 gramos, 185 metros y tiene algodón por supuesto, porque se llama Cotton es para ganchillo número 4 pero yo voy a tejer con mi ganchillo número 6 miren que bonito tiene como un degradé de azules súper súper bonito y voy a tejer con ese material el día de hoy van a ver que va a ser súper sencillo el tejido entonces primero retiramos la etiqueta y vamos a empezar de una vez con un anillo mágico aquí está, aquí pueden ver el material empezamos como con un azul un poco más oscuro en la parte del centro de la madeja y vamos a empezar como les dije con un anillo mágico aquí está para hacer el anillo mágico cruzan el hilo que va hacia la madeja por encima del hilo corto y por dentro del anillo traen el hilo hacia arriba y aquí vamos a empezar a tejer cadenetas entonces sostenemos y tejemos una dos tres tres cadenetas y vamos a tejer puntos altos dentro del círculo dentro del anillo uno dos tres cuatro y cinco puntos altos dentro del anillo ahora vamos a cerrar el anillo halamos del hilo corto para cerrar el anillo y vamos a continuar esta va a ser nuestra primera fila continuamos con ocho cadenetas empezamos a tejer las unas dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenetas listo está y vamos a unir esas ocho cadenetas a el punto alto de la mitad entonces el tercer punto alto con un punto bajo entonces aquí buscamos el tercer punto alto y ahí tejemos un punto bajo para unir las cadenetas listo está vamos de nuevo a tejer las cadenetas del espacio van a ser cinco cadenetas los espacios y al final vamos a tejer un punto alto entonces las primeras ocho cadenetas reemplazaban un punto alto y cinco del espacio y ahora aquí al final estamos tejiendo las cinco cadenetas que ya las hicimos y un último punto alto listo está con eso terminamos la primera y la segunda fila miren que quedaron ya los buclecitos donde vamos a tejer en la siguiente fila y además va aumentando el tamaño del triángulo vamos a continuar aquí estamos entonces continuamos ahora sí con cadenetas en este momento vamos a empezar con la parte con la siguiente fila que va a tener como estos cuadraditos rellenos no los espacios continuamos con tres cadenetas damos la vuelta al tejido y directamente aquí dentro del primer espacio vamos a tejer cuatro cadenetas más porque las tres cadenetas cuentan perdón cuatro cadenetas no cuatro puntos altos porque las tres primeras cadenetas cuentan como punto alto ahora vamos a tejer un punto bajo dentro del espacio y vamos a tejer cinco cadenetas y ahora aquí no esperen 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 que no me quedó bien punto bajo aquí ya otra vez empecemos otra vez empecemos otra vez la tercera fila por favor olvídense de lo que les había dicho vamos a empezar de nuevo aquí tengo las cinco cadenetas los cinco puntos altos en la parte de abajo y aquí ven ustedes que empezamos con ocho cadenetas tres equivalen a un punto alto cinco son la distancia vamos con tres cadenetas ahora damos la vuelta al tejido y vamos a tejer cuatro puntos altos más uno dos tres cuatro listo está quedó ahora vamos a continuar con un punto bajo dentro de ese anillo y vamos a tejer cinco cadenetas ahora vamos a pasar por encima de ese punto bajo y vamos a conectar las cinco cadenetas al siguiente anillo o al siguiente bucle miren que sobre este punto alto queda punto bajo perdón queda buclecito y finalmente vamos a tejer dentro del espacio cinco puntos altos tres cuatro cuatro y cinco listo está y con eso queda terminada la tercera fila de tejido iba a decir la primera fila la tercera fila de tejido pueden ver que se va turnando un cuadradito lleno un cuadradito vacío un cuadradito lleno un cuadradito vacío pero para que eso pase obviamente ahora tenemos que ir a una fila en la cual solamente hay vacíos entonces tejemos ocho cadenetas para empezar recuerden tres reemplazan un punto alto cinco son para la distancia buscamos el punto alto de la mitad aquí entonces sobre ese punto alto de la mitad vamos a tejer un punto bajo ahora vamos a continuar con cinco cadenetas los bucles son siempre de cinco cadenetas vamos al siguiente espacio y las conectamos con un punto bajo vamos de nuevo a tejer cinco cadenetas vamos al siguiente espacio ay perdón no al siguiente espacio sino al punto alto de la mitad y tejemos un punto bajo sobre ese punto alto para conectar las cadenetas y obviamente para que no nos haga falta el aumento tenemos que tejer cinco cadenetas más y un último punto alto recuerden que habíamos empezado con ocho cadenetas que equivalen a un punto alto más cinco cadenetas entonces cinco cadenetas y un punto alto aquí en la esquinita perfecto así queda terminada la siguiente fila ahora vamos de nuevo con una fila que tiene cuadraditos llenos de puntos altos vamos a hacer esa fila juntos miren aquí como se van turnando como uno desocupado uno lleno uno desocupado uno lleno y así queda súper bonito el patrón de tejido vamos de nuevo con una fila con puntos altos entonces empezamos con tres cadenetas como habíamos empezado antes en la fila número tres ahora es la fila número cinco entonces vamos con tres cadenetas damos la vuelta al tejido continuamos con cuatro puntos altos más que vamos a hacer dentro de ese primer bucle o dentro de ese primer anillito tres y cuatro tejemos un punto bajo ahí mismo dentro de ese primer espacio ahora tejemos cinco cadenetas tenemos que pasar sobre ese punto bajo que hay ahí entonces vamos a avanzar al siguiente espacio y tejemos ahí el punto bajo y vamos a tejer justo ahí mismo cinco puntos altos para que esté rellenito de una vez entonces aquí miren que aquí nos queda aquí queda vacío entonces arriba tiene que quedar rellenito por eso vamos a tejer aquí sobre este punto bajo cinco puntos altos ya tenemos dos tres cuatro cuatro y cinco sobre el punto bajo lo unimos con el punto bajo de nuevo miren que entonces queda en la primera fila había un cuadradito relleno en la siguiente arriba se ve como un cuadradito desocupado luego arriba se ve un cuadradito relleno y así vamos con cinco cadenetas unimos las cinco cadenetas al siguiente bucle y nos hace falta todavía un cuadradito relleno de nuevo entonces vamos a tomar la lazada y vamos a tejer cinco cadenetas cinco puntos altos perdón 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 no son cinco cadenetas son cinco puntos altos y con esos cinco puntos altos terminamos ya nuestra fila de tejido miren así nos queda el tejido por lo pronto vamos de nuevo con una fila que tiene solamente cadenetas miren que en las filas pares tenemos solamente cadenetas mientras que en las impares tenemos los espacios llenitos entonces tres cuatro cinco seis siete ocho damos la vuelta al tejido y sobre el punto alto de la mitad tejemos un punto bajo sobre el punto alto de la mitad de nuevo cinco cadenetas punto bajo alrededor del espacio cinco cadenetas punto bajo sobre el punto alto de la mitad miren que ahí va formando la estructura de nuevo cinco cadenetas punto bajo alrededor del siguiente espacio cinco cadenetas punto bajo sobre el punto alto de la mitad y como tenemos que aumentar cinco cadenetas punto bajo sobre el punto alto de la mitad y un punto alto final en la esquinita listo está listo está listo está ahora vamos de nuevo con una fila que tiene puntos altos entonces tiene grupitos de puntos altos que ahora se van a formar sobre esos puntos bajos que hay en la mitad entre los grupitos miren por ejemplo aquí si ven donde estaban dos filas hacia abajo donde había un grupito ahí mismo va a haber un grupito esta vez entonces de una vez vamos a tejer bueno bueno aquí ya está un poco más grande mi chal triangular se ve súper bonito y pueden ver que los grupitos se van ubicando como en el mismo lugar un poquito de donde estaban en la parte de abajo pero se van intercalando también es como un cuadradito relleno rodeado de cuadraditos vacíos todo el tiempo y se ve súper bonito todavía me falta bastante por tejer voy a tejer un poquito más y ya les voy a mostrar pero esperen primero les doy una explicación más que me acabo de dar cuenta en la parte del borde pueden ver ustedes como hay un cuadradito lleno, un cuadradito vacío, un cuadradito lleno, un cuadradito vacío, un cuadradito lleno y eso se ve súper bonito y además pueden ver que están haciéndolo bien con eso ya tienen ustedes la visibilidad de cómo va a quedar el patrón de tejido ahora sí de verdad voy a tejer más y ya les muestro cuando esté un poquitito más grande miren qué lindos quedan los cuadraditos rellenos rodeados de cuadraditos vacíos miren qué bonito se ve y se acomodan solitos entonces vamos a terminar de tejer miren todo lo que me queda bueno bueno ahora sí ya está mucho más grande el tejido y ya voy a dejarlo de esta manera tiene más de un metro con veinte en la parte más larga está súper bonito es perfecto como para llevarlo sobre los hombros en una noche fría de verano perdón, no de invierno obviamente no de verano y miren qué lindo se ve realmente tiene una estructura muy bonita y además es sencillo de hacer y no gasta demasiado material miren cómo nos quedan aquí en diagonal nos queda un cuadro sí, un cuadro no, un cuadro sí, un cuadro no rellenito igual lo vemos en los lados y así se ve al final el resultado de nuestro tejido y eso era todo lo que quería mostrarles el día de hoy miren cómo se vería si lo lleváramos arrugadito y bueno eso era todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y la idea si les gustaron como siempre no se les vaya a olvidar dejar un me gusta suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho aún no puedo creer que no lo hayan hecho aún activar la campanita para no perderse otros vídeos y nos vemos en la próxima chao chao